niños muy buenos días hoy les traigo la historia del misionero para la clase de cuna la historia se titula irina y alexei irina vive en rusia y está vestida con la ropa típica de su país la pueden ver rusia es el país más grande del mundo y queda muy lejos de aquí allí hace mucho frío cae en nieve y forma como una alfombra blanca y gruesa alexei es vecino de irina y tienen la misma edad muchas veces juegan juntos sus padres les dan permiso para jugar en el patio de la casa cuando hay nieve pero primero se tienen que abrigar muy bien ellos se ponen guantes bufandas una chaqueta gruesa un gorrito para cubrir su cabecita del frío también y entonces salen a jugar a los dos les encantar mar muñecos de nieve le ponen ramitas para que sean sus brazos los pueden ver también piedritas para hacer los ojos y antes de salir de casa le piden a su mamá una zanahoria con la que le hacen la nariz que divertido es jugar en la nieve verdad hay días que juegan adentro de la casa porque hace demasiado frío entonces usan algunos juguetes especiales como esas matrioscas con la que la niña está jugando irina recibió ese regalo de sus abuelitos y son unas muñecas que son huecas por dentro y se pueden colocar tres o cuatro en una sola muñeca y juegan mucho haciendo eso arman ciudades y campos con bloques de madera y pasan tardes muy entretenidas irina y alexei juegan lindo no se pelean comparten sus juguetes ellos aman a jesús y lo demuestran siendo bondadosos en los juegos saben en rusia la gente está acostumbrada a empezar la comida tomando un plato de sopa te gusta tomar sopa a irina y alexei les gusta mucho en especial una que se llama borscht y se hace con tomates repollo y remolachas ahí espero que te gusten esos ingredientes porque vas a intentar entonces con tus papitos hacer una sopa llamada borscht también les gusta mucho tomar el té qué rico es un té calientito cierto allí en la mesa pueden observar que hay flores de pétalos blancos y centro amarillo esas flores se llaman manzanillas con estas florecitas en rusia se hacen muchísimas cosas cremas para la piel pasta dental etcétera pero lo que más le gusta a irina y alexei es tomar un tecito caliente de manzanilla a la hora de la merienda también comen algo delicioso parecido a los pancakes han comido pancakes han pedido a tu mamá que te hagan pancakes para la merienda algo parecido comen irina y alexei pero estos son más gruesos esponjosos y esponjosos se llaman blinis y se los puede rociar con miel para comerlos mmm que rica merienda verdad antes de comer irina y alexei agradecen a jesús por los alimentos a los chicos les gusta jugar pero también les gusta ayudar en la casa y a ti te gusta ser un buen ayudante que lindo es ayudar verdad a las personas de rusia les encanta hacer conservas así que en verano los chicos ayudan a sus familias a lavar algunos frutos deliciosos como las fresas arándanos y frambuesas después las mamás las colocan en frascos y preparan las conservas así pueden disfrutar de estas frutas en el invierno cuando hace mucho frío y no hay frutas en la cocina de la casa de alexei y en la de irina hay un lugar especial para esos frascos especiales los chicos aman hacer el culto todas las noches con sus familias pero en especial los del viernes ya que las dos familias se juntan para recibir el sábado el papá de alexei toca un instrumento muy especial que se llama balalaika o que instrumento más raro verdad pero ellos disfrutan cantar juntos y recibir el sábado así pero en rusia todavía hay gente que no conoce cantos para alabar a jesús es por eso que debemos tener en cuenta nuestras donaciones para que pueda viajar un misionero y les enseñe muchos cantos para alabar a jesús querido niño querida niña que has escuchado esta historia tan hermosa dios te bendiga junto a papito junto a mamita que podamos aprender cada día a ser agradecidos con jesús gracias 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 gracias